Soy Luis Miguel Zúñiga y soy actualmente director del Ballet del Sur de Bahía Blanca que es una compañía provincial que depende de los organismos artísticos del sur. Estoy acá en Bahía Blanca desde el año 2019, también trabajando en la compañía y a lo largo de mi recorrido en la danza he atravesado el deseo desde muy pequeño de ser docente desde que tengo memoria bailo, intuitivamente, copiando algún video, escuchando música clásica también hasta que un día a los 7-8 años le dije a mi mamá que quería estudiar danza y me llevó a una escuela en la ciudad donde yo nací que es La Ferreria, en La Matanza después pasé a la Escuela Nacional de Danza Seguida en Mastracia, en Capital Federal y a los 12 años ingresé al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón hice mi carrera como bailarina allí durante 8 años y después trabajé en compañías de danza profesionales un tiempo como refuerzo de cuerpo de baile en el Ballet Estable del Teatro Colón después en el Ballet del Mercosur, el Ballet Concierto, esta compañía en la ciudad de La Plata y en el año 2012 ya estaba con deseos de enseñar sucedió un viaje a posadas, a misiones donde fui a trabajar con el Ballet del Parque del Conocimiento y a la par del trabajo con la compañía empecé a dar clases para varones ellos tenían la Academia Tienen, la Academia de Ballet de Moscú ese encuentro a la par entre bailarín y docente me puso en una encrucijada de qué quiero hacer, qué quiero hacer a futuro porque me estaban gustando ambos roles pero era muy complejo hacerlo a la par retorné para Buenos Aires y me surgió una propuesta en la compañía que estaba antes el Ballet Concierto para ingresar como maestro y ensayista y ese fue el año, el 2013 donde decidí seguir el camino de la docencia full time y desde ese momento hasta hoy realicé distintos trabajos como docente formador de profesionales docente en compañías de danza también con proyectos de coreografía y dirección hay un mito, no sé si es un mito o en lo popular de la gente que dicen danza clásica es un sacrificio, es muy difícil no es para todos ¿es real esto? la danza clásica es muy difícil creo que como danza y arte puede tener un lugar para cada persona que le interese bailar y experimentar en este lenguaje tan específico que es la danza clásica ahora sí es súper sacrificado el camino y creo que si realmente te gusta si realmente te da satisfacción y tenés pasión ese sacrificio se hace más ameno y el entrenamiento aunque riguroso también genera un placer a la vez que te estás formando ¿y se puede convivir con los otros estilos contemporáneos, folclore cuando uno dice no me voy a dedicar solo a la danza clásica o solo a... o es un todo por ahí de pronto para el danzar digo no estoy dedicando la pregunta solo a lo clásico creo que la danza es un todo pero pienso en relación a esa pregunta que en mi caso el foco central siempre fue la danza clásica aunque también me pude abrir a la danza contemporánea y bueno muy de chico cuando copiaba videos de la televisión ahí estaba con la danza jazz el hip hop después bueno son elecciones que uno va haciendo como que se van nutriendo unos de otros ¿no? sí por supuesto tal cual y digamos acá en Bahía vos que estuviste mucho en Buenos Aires estamos en otro lugar más lejos más cerca no quiero hablar de calidad si es mejor o peor ¿cómo nos ves posesionados Bahía Blanca? esa pregunta con un ballet ácida y una escuela de danza ácida ácida la escuela de danza tiene su génesis en relación al ballet del sur así que la formación de bailarines y bailarinas en sus orígenes con la maestra fundadora Alba Lutecia siempre estuvo ligada a una formación profesional necesitamos afianzar retomar y fortalecer ese vínculo que tal vez en algún momento ahí estuvo en la cuerda floja pero que podemos revincular bueno con las propuestas que también estamos haciendo este año fortalecer un poco más muy bien seguro y la última un mensaje para nuestros estudiantes hacer clase el mensaje para estudiantes es entrenar cada día y seguir el camino de ese sueño que aparece sea la danza o sea otra cosa porque lo que necesitamos es disfrutar muchas gracias de nada y Gracias por ver el video.